Autoridades de la provincia, acompañadas por el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, analizaron en el municipio de Rodas la actual situación epidemiológica. Durante la visita se evidenciaron insatisfacciones con el funcionamiento de los grupos de trabajo comunitario, equipos que deben encargarse de acercar los productos a las familias positivas y así evitar la alta transmisibilidad. El recorrido llegó también hasta Lajas, territorio donde se recogieron inquietudes relacionadas fundamentalmente con las embarazadas y adultos mayores, así como el trabajo en el policlínico del área. El papel fundamental de los consultorios médicos de la familia y el trabajo detallado en las consultas de síntomas sugestivos para identificar a los pacientes contagiados de COVID-19 fueron temáticas importantes en ambos encuentros. Los intercambios concluyeron con el compromiso de trabajar en la búsqueda de soluciones y sumar al pueblo a las estrategias trazadas para disminuir la contagiosidad. Alien Armas Enríquez, Notisur.